Vale, volvemos, he quitado los plásticos de la nata, he quitado los plásticos de los sobaos. Voy a pasar mientras se va montando la nata. Preferiblemente la nata debería estar, tanto el recipiente como la nata, frío. Para que monte bien. Esto con dos manos es imposible. A ver si puedo ponerlo, yo qué sé. Perdonad, pero es la primera vez que grabo esta receta. Y a ver si con la leche se puede... ¿Es el botellín de la leche? Sí. Voy a echar la nata adentro. Mientras me apoyo, básicamente, a que me lia con la nata. Echo la nata adentro y ahora la enciendo. Echad las tres. Voy a encenderla ya, que vaya moviéndose. Y voy echando la nata. Cuando esté, ahora os enseñaré, cuando esté la nata montada, voy a... Voy a ir añadiendo el chocolate. Pero mientras, tengo que ir cortándolos sobaos y adaptándolos al molde. Lo bueno de esta batidora, como veis, es que va girando ella sola. Por lo cual, yo puedo estar grabándoos la receta sin mayor problema. No estáis viendo que gire, la verdad. Una pena. Ahora mismo os lo enseño. Pongo los tres grises de nata. Como veis, no me preocupo mucho. Es que de aquí me cuesta. Como veis, tiene la nata. La he movido antes. Pero no me he hecho caso. La verdad. Me voy a enseñaros que esto va girando solo. ¿Veis? Me va girando el cacharrito y me va montando la nata. A su vez, quiero enfocar para abajo. Bueno. Lo hago, esto sí que lo hago con la... Si habéis visto el trastos, perdonad. Pero ya sabéis que estamos de mudanza barra arreglo del piso. Hay que partirlos por la mitad. E ir adaptándolos al molde. Tan sencillo como ir adaptándolos al molde. Si alguno se rompe, no os preocupéis. Con una mano esto es un... Es una faena. Espero que se escuche mejor. Ah, perdonadme del ruido del... Del vídeo anterior del día. Pero no sé qué le pasó. Ahora el ruido que estoy haciendo es que simplemente está montándose la nata. Y no me queda mucha batería, la verdad. Así que... Me da a mí que voy a tener que buscar una... Batería de repuesto en breves. Menos mal que tengo tres. Sigo partiendo los... Los sobaos. Y los sigo... Adaptando al molde. La leche todavía no la he usado. Simplemente estoy haciendo la nata. La leche es para remojar los sobaos. Esta... ¿Veis? Esta se me ha roto porque no pasa nada. Bueno, voy a... Este me viene muy bien para esta esquinita de aquí. ¿Veis? Que lo voy... Adaptando. Voy a seguir cortando. Sigo montando la nata. Que casi, casi, casi está ya, la verdad. Voy a dar un poquito más de brío. Mira, voy a ir echando ya el... El cacao. Lo he hecho absolutamente a ojo. He hecho varias veces en mi vida ya trufa. Y ya sé... Perdonad el ruido, en serio. Y ya sé más o menos cómo me gusta la trufa. Pero vamos, es que es tan sencillo como echar un poco. Echar... Ir echando chocolate. Que la misma máquina lo vaya... Dios mío, como estoy quedando una máquina. La misma máquina lo vaya integrando. Como veis, lo integréis sola. Cuando veis que está todo integrado, lo moveis. Lo probáis. ¿Os gusta más chocolate? Bien, le echáis un poquito más. ¿Os gusta así tal como está? Pues genial. Yo probablemente a este le echo un pelín más. Voy a seguir atando la base. Sigo haciendo la trufa. ¡Gracias! ¡Gracias!